Y que me cambies la actitud De lo que quiero es que te rías Esto es pa' que lo uses tú, 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 tú Ladies and gentlemen Con todos ustedes el rey del humor Alexis Valdez Que yo llegué Que yo llegué Hola, 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 hola Gracias, gracias a todos Gracias a todos A los que nos ven en la casa Ya sea por la mega en Estados Unidos y Puerto Rico Saludo a mi gente de Puerto Rico que tanto nos quiere Y también saludo a la gente que después nos ven por las redes Lo importante es que no se pierdan esta hora de risa Porque la risa es curativa, señores y señores Ayer Ayer fue el Super Bowl Y hoy todo el mundo está hablando de eso Incluso los que no entienden ni papa de juego Están hablando de Super Bowl Porque estamos en estos tiempos que son así Y lo que es trending hay que comentarlo Si no está fuera de onda Y tú le preguntas en la calle a mucha gente Oye, ¿quién ganó ayer? Y están los que dicen Shakira y Jennifer Lopez La gente no sabe Pero del equipo no se acuerda nadie Oye, después que esa gente estuvieron entrenando meses Cayéndose a tortazos Rompiéndose huesos A la gente le da igual La gente le importa poco si gana Cansa Si cansa, se cansa Si descansa No le importa La gente ve el Super Bowl Por los anuncios Y por la media parte Es como si vieran este show por los comerciales Una cosa de loco Llama Llama a un jugador a la familia Excited Y el tipo Bien, bien, bien Como jugué Ganamos, ganamos Y la familia Sí, ok Pero ¿pudiste hacer la foto con Shakira o no? ¿Pudiste? Conseguiste el autógrafo El DJ Love Por favor Eso es lo que queremos Ni a Trump le importa eso Soltó un tweet ahí Para quedar bien Y la cagó Que es normal en él Dijo Que los ganadores eran de ese famoso estado de Cansa El estado de Cansa no existe Ponga el tweet, mira Para que vean que no mentí El tipo se inventó un estado en dos minutos Tremendos Yo mismo, no me quiero hacer inteligente Yo no entiendo nada del fútbol americano No sé si usted Yo no entiendo nada Yo veo unos tipos que se cagan a golpe por una pelota Que ni rueda Porque no es una pelota Es una cosa que tiene dos picos Ellos quieren una pelota Eso es un mamey con 10 puntos ¿Me entiendes? Un mamey que le han dado juntos Lo que pasa Lo que pasa es que los americanos No saben que eso se come ¿Me entiendes? Y por eso se ponen a jugar con eso Yo miré Como todo el mundo La media parte El medio tiempo Donde salieron las dos medios tiempos Oye Increíble lo que hicieron esas mujeres Con esas edades Si yo hago eso Todavía estaría con respiración asistida No, no Oye Y a él J-Lo pasó a los 50 Oye Oye Que a esa edad todavía te puedas enganchar en un tubo Oye Está fuerte Está fuerte Mi suegra tiene la misma edad Y hay que ayudarle a levantar el sofá ¿Me entiendes? Yo a veces digo Serán la misma especie Y esos cuerpos No todo el mundo Con esas edades Puede enseñar ese cuerpo Con luz encendida Con la luz apagada Agua que prescindida No, ya me imagino que habrá Seguramente alguna feminista Radical criticando Esos movimientos de cintura Esas nárgas media afuera Esas poses sexuales Que tú empiezas a leer esas críticas Lo que te dan ganas Es verlo otra vez Para fijarte ¿Me entiendes? Pero sí, sí Hay gente criticando Que si es el uso de la mujer Como carne Como objeto sexual ¿Qué quiere? Que se vistan de guardabosques ¿Qué se quiere? Que se vistan de cazadoras Cocodrilos No obstante Yo creo que Shakir y Eloy Se hicieron algo importante ayer Fue que mandaron un mensaje Un mensaje significativo Importante A todas las mujeres del mundo Y el mensaje es tan simple como esto Uno se puede cambiar de ropa Tres veces en diez minutos Yo sabía que eso teóricamente Era posible Pero no lo había visto en la vida A partir de ahora Que no venga mi mujer a decirme No, dame tiempo para vestirme Le voy a decir Estúdiate el video Ahí está todo explicado Hablando de vestirse Parece que no tuvo mucho tiempo Para vestirse Fue Bad Bunny El pobre salió envuelto El papel de aluminio Parecía que lo habían puesto Para llevar Eso es Bad Bunny Lo único que faltó Fue poner el comercial De la cafetería Donde lo vistieron Pero bueno No, no Pero más aparte El hombre se coló ahí Él tiene sus méritos Yo sé Hay mucha gente que no le gusta Otro que sí Pero no sea envidioso El tipo se metió ahí Además El público se fija El público no se fija En la ropa de Bad Bunny Si la mayoría de los que estamos Viendo a Bad Bunny Los que estamos tratando De entender lo que dice No tenemos tiempo Yo entiendo Ella calladita Y más nada Pero mira Lo admiro Si el tipo se coló ahí Yo lo admiro Y a lo mejor Y a lo mejor A lo mejor la ropa de Bad Bunny Es un invento nuevo de la NASA Para protegernos del coronavirus Y lo están probando con él Que es un tipo mediático Y habrá quien diga Por ahí Bueno y por qué no invita también No, por qué no inventa también Algo Para protegernos de Bad Bunny Pero eso yo no sé Por cierto Me gustó ese meme Que anda por ahí Del coronavirus Póngalo ahí Para que vean la gente Sale esa foto Y entonces Ella dice Señor Es la décima vez Que viene hoy Y ya le he dicho Que usted no tiene El coronavirus Y el tipo le pregunta No Y esta calentura De que Hablando de la epidemia Del momento Ya empiezan a circular Versiones de que A lo mejor Todo esto se trata De un montaje Para desestabilizar La bolsa de valores De China Y su posición en el mercado Hay mucha gente Que ya está diciendo Que los chinos Normalmente se enferman Y se mueren Y no se ama tanto escándalo Y yo creo que los chinos Nunca van a perder Su posición en el mercado Porque nadie Vende las pilas de linterna Y el incienso Más barato que ellos Solamente Solamente En pomada china Ya son los dueños Hay al día En Miami La pomada china Es como el seguro médico De la mayoría De los cubanos De la tercera edad De todas maneras Señoras y señores No es un juego Nunca está de más Tener ciertas precauciones Fíjense como está la cosa Mira como están llegando Los aviones provenientes De China Que llegó a California Pongan la foto Por favor Para que vean Como llegó el avión Con la mascarilla Y todo Es que ya pronto No va a hacer falta Ni armar una guerra Tú manda un chino tosiendo Y acaba con un país entero Y hay gente por ahí Que dice Que es más peligroso Un chino tosiendo Que un árabe Con una mochila Así que Y lo más cómico del mundo Es que tú veas Todo el mundo Protegiéndose Con su mascarilla ¿No? La gente con la mascarilla En la boca Pero cuando tú Le das la vuelta A la mascarilla Dicen Madre en China Estamos rodeados Señores Rodeados Por todas partes ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues reírnos Porque reír Es el mejor antídoto Que hay para todos Los males del mundo Y hoy nos vamos a reír Tenemos un gran programa Y empezamos ya Con nuestro noticiero Único y estelar Tíralo ahí Pero eso hay que se rompe Tíralo Tenemos una noticia De última hora Foca del Acuario de Miami Alarma a la comunidad científica Por su comportamiento sexual La popular foca Marietta Quien durante años Ha deleitado con su show A grandes y chicos En el Acuario de Miami Esta semana Sorprendió a la comunidad científica Internacional Por su comportamiento Hipersexual Doctor ¿Cómo se sucedió esto? ¿Qué pasó? Por favor Ordenémonos Fue de un día para el otro Observamos un claro Acercamiento Cariñoso De la foca Marietta Hacia nuestro entrenador Y bueno Hasta ahí era todo normal Pero bueno Después la foca empezó a escaparse Por las noches Y empezó a tener sexo Con todos los animales Del acuario Lo cual bueno Generó este embarazo En el cual ahora estamos Concentrados Pero principalmente Porque tenemos que descubrir Quien fue el padre Realmente No sabemos bien Si fue Pancho Que es el león marino O Jonathan Que es el pingüino Aunque consideramos Que Jonathan No puede ser Porque tiene Marcada tendencia homosexual Recordemos que hace Alrededor de dos años El Acuario de Miami Estuvo en el centro De la controversia Cuando se filtró Un video de una orgía Entre delfines Y tiburones Líder de la tribu africana De pigmeos Recibe medalla En Cuba El presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Entregó la orden José Martí En primer grado La máxima condecoración Que se entrega En el estado cubano A Ñango Hwanga Líder de la tribu De pigmeos Recogedores de los recogedores De cascaritas de naranja De la región Kenyata del Serengeti En su visita A la Habana Aquí están Las palabras De aceptación De la condecoración Por parte Del Ñango Hwanga El líder pigmeo Aclaró Que no se colgaba La condecoración Al cuello Porque le llegaba Al suelo Al igual que otras partes De su cuerpo Y le parecía Una ofensa Para el pueblo Y el gobierno De Cuba Más información De estas noticias En la emisión De Las 11 Bueno, mucha gente Nos escribe el programa Y nos escriben cosas Muy bonitas Y no nos da tiempo De leerla Por ejemplo Aquí dice Consuelo Blanco Alexi, quiero disculparme Porque la semana pasada Fui a tu programa De público Y al terminar Pedí un Uber Y le sonó la aplicación A uno de tus músicos Señores, por favor En horario de trabajo No, no me cojan clientes Por favor Dice Pedro José Sánchez ¿Por qué no hiciste nada Ayer en el Super Bowl? Pedro, bueno No soy cantante De música urbana Y tampoco tengo Nalgas para eso Así que No pude Y aquí dice Ramiro Ramiro Vergarrosa Ramiro Ramiro Suave con el apellido Soy colombiano Futbolista Te extraña ir En el Super Bowl Me encanta Como conduces el show Y como eres de apuesto 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 Que fue un piropo Vergarrosa Por favor No me escriban En público Quiero dejarles Con un fragmento Exclusivo Que nadie Ha puesto Hoy en las redes Y es un momento El momento final Que no se No se transmitió De J-Lo Y Shakira Nosotros le subimos El audio Para que pudiéramos Escuchar de verdad Lo que se dijeron Porque la gente Vio un poquito Pero no vio totalmente Pónganlo ahí Ese momento final Para que la gente Vean lo que se dijeron Oye Mami La echamos La echamos La echamos La echamos Dijeron Que bonito Bueno señores Nos vamos a una pausita Rápida Pero a regreso Tendremos un show Tremendo Tendremos Con nosotros A ese hombre Tan inteligente Ese cubano Tan distinguido Y tan sabio Ismael Cala Un aplauso para él Que viene para acá En un momento Y también tendremos A Cristinito Y tendremos Muchas cosas Mucho humor Venimos ahora Venimos Ono